¿Qué es un viaje a la luna? Bueno, Un viaje a la luna es una película sobre un adolescente que está medicado y que empieza a, se enamora y deja la medicación. Cuando deja la medicación empieza a tener una vida mucho más activa su cerebro y empieza a fantasear mucho más con Un viaje a la luna, que es finalmente lo que le da el título a la película. La presión de la familia para que apruebe un examen y pase de año hacen que ese viaje se acelere más y él realmente lo haga posible. Ese viaje realmente, esa construcción de la nave espacial para hacer el viaje a la luna se hace real. Por supuesto que en la película se habla de la locura o de la insanía mental en los chicos, es un tema, pero el tema principal es la adolescencia y lo perdido que estamos todos en la adolescencia, que todos estamos un poco locos en la adolescencia. Eso básicamente, de eso se trata un poco. Por supuesto que creo que la adolescencia es el punto, sobre todo la primera adolescencia, de los 12 a los 15, es cuando uno se desarrolla sexualmente, cuando empieza a gustar, le empieza a gustar a otra persona, empieza a tener como la líbido despierta. Entonces, estar medicado en ese momento es totalmente contraproducente y duro. Habla un poco de eso, pero habla sobre todo de lo duro que es ser adolescente. Es una película que es un experimento, más que una película, que trata sobre la sensibilidad de las personas en general y de las personas que son diferentes a otras y de cómo todos los vemos a veces como un loco, como un distinto. Simplemente es eso, diferencia. ¡Gracias!